Y otro que quiero bastante metido en la misma onda con Juan Vicente Chualante, Caballo y Luna Redonda na menos Germán Fleitas Veroe de Camaguan City Hay otra canción muy bella de Juan Vicente a la que hago referencia Concierto en la llanura corazón Y Rafael Montaño por entonces con una voz de este tamaño que pegaba a todo yo lo recuerdo mucho en aquel programa de Víctor Sauma, El Show de las 12 y recuerdo su canción Río Manzanares y El Galerón Margariteño Déjame ver si recuerdo unas coplas De carúpano a mi pueblo mi corazón se desgrana pues tengo en Macarapana a la mujer que más quiero Petra mi madre querida a cada instante te añoro porque eres un tesoro incalculable en mi vida Póngelo un ratiquito ahí caballo De carúpano a mi pueblo mi corazón se desgrana pues tengo en Macarapana a la mujer que más quiero Petra mi madre querida a cada instante te añoro porque tú eres un tesoro incalculable en mi vida Che María Jiménez y Pablo Canera, dos músicos muy buenos de mi Venezuela dormían una mona y al despertar le preguntaron a un muchachito ¿Dónde estamos Ramoncito? Aquí en Cimarrona Ramoncito en Cimarrona Zapateaba corojo Me tocaba canela Con el barro a la rodilla Me enrollaba el pantalón para bailar Ramoncito en Cimarrona Zapateaba corojo Me tocaba canela Cuando yo estaba chiquito yo soñaba con ser chofer de autobús De la RC Eso amontaba bastante muchacha Pero cuando escuché la inspiración de un chofer de Benito Quiroz Yo dije no, que las monté él Yo soy monocorde Soy un pobre chofer que te ha querido Con toda la extensión de su cariño Y hoy me encuentro fallando como un niño En mitad del camino accidentado Esperando la corriente de tu amor Bajo la capota de mi calma Adilia Castillo con fuete en la mano Con gesto sencillo muy venezolano Agarró su fuete y nos dio un cuerazo Con su batacazo golpe tocuyano Amundo, barquisimeto Dijo un barquisimetano Yo digo amundo el tocuyo Porque yo soy tocuyano Después de ese golpe tocuyano Pega otra canción del llano Si la palma fuera firme no la picara el gusano Pero como yo soy fuerte la sostengo con la mano Mire compadre, déjeme un pedacito ahí Del pajarillo loyolero Hoy se puede apagar la escena de tu amor Ala, la, 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 la Trela, la, 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 y vuela, vuela, vuela Pajarillo vuela si quieres volar Y te recortaré las alas para verte caminar y me dijiste que era firme como la palma en el llano si la palma fuera firme no la picara el putano con la tramoleara el viento y la secara el verano si a mi me pueden llamar pues lo relámpago ayer salió la lancha nueve patas estas son horas que todavía no han llegado ayer salió la lancha nueve patas salió un día a reponer los padres y con tu fe de fuerza muy ligero se agarra los canteros y revienta los parales como la cose bonita yo me vengo viviendo pero me viene siguiendo de afuera una pirámita como la cose bonita yo me vengo viviendo pero me viene siguiendo de afuera muele que muele moliendo café que sabroso huele estés donde estés hasta en el Japón se oyó esta canción pero es que es muy buena es de lo mejor el mismo Hugo Blanco fue quien la pegó eran los tiempos en que conocí muchos muchachos artistas que hoy en día son grandes estrellas de la canción venezolana tengo un amigo cenizo que no lo puedo olvidar ese hermano mío Carrizo ese es bueno para cantar lo conocí en el Calvario en el 23 de enero después lo vi en el sombrero y se mandó con Rosario Héctor Cabrera es el caballero a quien me refiero Rosario Rosario toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti te vi pasar como Cheli que esa rabia que tenía una angustia que tenía una rabia que quería cambiarla de verdad verdad agarró su arpita se puso a tocarla y nos dejó su bella canción Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos buscetando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez estés llorando yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo del pico pueda comer no puede ser pero yo soy de otro parecer porque ese hueco que tiene el pico de ese perico por debajito está tapadito y luego entonces sí puede ser porque si el hueco que tiene el pico de ese perico por debajito está tapadito no se le sale el alimentico y todo perico puede comer y luego entonces sí puede ser yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo del pico pueda comer no puede ser como el perico teniendo un hueco debajo del pico pueda comer por esos mismos tiempos llegó Néstor Zabarse que vino a enchoguizarse a cinco para doce mire usted se queda quieto pues no me da la gana aquí la que yo meto es la venezolana las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va la alegría del año nuevo viene ya los abrazos se confunden sin cesar Luis Cruz y Emilio Arbelo se pusieron de acuerdo en todo cumpleaños se escucha esta canción y yo estoy muy orondo porque en mi cumpleaños también me la pongo ay que noche tan preciosa esta noche de tu día muestra en todo su alegría esta era primaveral yo por mi parte Rosa Virginia que niña cantando mi propio yo que no fui yo fue Chelique el que se la componió y luego Jerry Navarro fue otro que la grabó será por la costumbre de llorar perdóname estas cosas que te cuento que son mi propio yo mi propio mal cuando empezaron aquellas mañanitas a los comienzos de los años 50 a sonar por la radio aquellos aguinarlos tan bonitos que si la capilla está abierta que si los tucusitos que si fuego al cañón yo también metí uno que la gente recuerda ahí la tienen por elba Margarita es una isla perla del Caribe Margarita se merece una corona imperial Margarita es una isla perla del Caribe Margarita se merece una corona imperial por elba 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 allá por los años 60 y pico miré para arriba y miré para abajo una piedra tiró un cocotero y al instante un coquito cayó yo creía que había sido el primero pero que va Lila se lo encontró una piedra tiró un cocotero una piedra tiró un cocotero y enseguida un coquito cayó yo no sé qué pasó por mi alma el verde está contando se me hizo el que apagó me hizo el que apagó coco loco aplacando está así que me abraza coco loco una de las piezas llaneras de más sabor criollo es esta de Neas Perdomo fiesta en el Orsa 19 de marzo 19 de marzo para un baile que me invitaron a la población de Norte a la población de Norte en sus fiestas para donar sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llaneros se paseaban por la calle con sonrisa y alegría y perfume que sabaran y al desbuntar la mañana con aire de una ahora damos un brinco a una tierra bien sabrosa y bien querida la tierra zuliana la grey zuliana señores desprende emoción soberana Ricardo Aguirre llamaban al mejor de sus cantores madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano tendrís que meter la mano y mandalos para el infierno la grey zuliana fue el rosario popular de rodillas va a implorar y Raquelita la pecosita muy chiquitica la condena es quien se manda con una cesta llena llenita con los claveles de Galipán y ahora un amigo nuestro él viene de México pero se ha comportado y tanto ha cantado nuestro cancionero que yo sin desplante con mucho cariño con cero querella del maestro carrillo le dejo que cante como llora una estrella recuerdos de un ayer que fue pasión el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar tu amor sentí tu cara angelical rosa de abril como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti pero ayer Camino del Llano viene Puntero en la soledad ah que creían ustedes que la iba a dejar fuera Camino del Llano viene Puntero en la soledad Camino del Llano viene Puntero en la soledad el cabrestero cantando su copa en la madrugada el cabrestero cantando su copa en la madrugada Felipe Pirela cantaba bonito El maestro Billo lo trajo chiquito Lo metió a su orquesta Se prendió la fiesta Cantaba muy bello Solo fue un destello Y de pisolante nos salió pa'lante Con Puerto Cabello Mi puerto cabello Pedacito de cielo Que acarician las aguas De tus playas caribes Mi puerto viejo Puerto azul de leyenda ¿Y el maestro Aldemaro? Ese es el propio taparo Donde se arrascó el berraco Ha hecho tantas que temo un embauco Pero entre todas ellas Hay una muy bella Quintanao Música 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 Música